Bueno, y un ingeniero cubano ha dejado su huella en varios rascacielos de Nueva York. Peggy Carranza nos lo presenta. Israel Seinuk fue un ingeniero cubano que diseñó la estructura de decenas de rascacielos que son hito histórico de la ciudad de Nueva York. Entre los edificios que son producto de su trabajo está la remodelación de la terminal Grand Central, el Trump Tower en la quinta avenida, el lápiz labial o lipstick building y el centro Time Warner, entre otros. Uno piensa en un ingeniero como alguien muy matemático, muy cuadrado. Él no, él era un artista y la gente lo reconocía. El que trabajaba con él se daba cuenta inmediatamente. También él siempre decía que Dios le dio mucha suerte. Seinuk también trabajó en el diseño de torres en México y Dubái. Debido a sus logros, la revista Time lo nombró uno de los 25 hispanos más influyentes en Estados Unidos en el 2005. Lo que él aportó a lo que es la ingeniería y a lo que era el patrimonio universal, porque eso es lo que fue una cosa que yo creo que es algo de lo cual yo me siento muy orgullosa. El ingeniero de padre Lituano nació en La Habana en 1931 y se exilió en Estados Unidos en 1960. Seinuk llegó a Nueva York con poco dinero. Luego se unió a una firma de ingenieros hasta convertirse en uno de los mayores expertos en diseño estructural de rascacielos del mundo. Él nunca dejó de hablar de Cuba y tenía a Cuba como una de sus prioridades. En un momento me dijo, si quitan el bloqueo, la semana que viene pongo una oficina en Cuba de proyectos. Entonces siempre ese era su afán, Cuba, su familia, Cuba y Cuba y su familia. Seinuk fue profesor de estructuras en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Cooper Union en Manhattan. Además recibió decenas de galardones por su contribución profesional. El ingeniero murió de cáncer en el 2010. En Nueva York, Peggy Carranza, Televisión Martí.